El caso está relacionado con plazas fantasmas en el Congreso de la República. Como sabemos, el Congreso de la República tiene como una de sus obligaciones elegir a los miembros de su Junta Directiva para un periodo de un año y pueden ser reelectos en sus cargos. Ellos son presidente, primer vicepresidente, segundo vicepresidente, tercer vicepresidente, primer secretario, segundo, tercer, cuarto y quinto secretario. La Junta Directiva del Congreso determinó que sus miembros, debido a los cargos que ostentan, podrían contratar personal más allá de los tres trabajadores que la ley autoriza para cada uno de los diputados y, al efecto, cada uno de los miembros de Junta Directiva solicitó al presidente la contratación del personal que arbitrariamente determinaron. La investigación desarrollada por el Ministerio Público y la CICIG da cuenta que los miembros de Junta Directiva del Congreso de la República en los años 2014 y 2015 realizaron un gran número de contrataciones que presentan una serie de irregularidades evidentes e ilegales. Esta forma de contratación irregular de personal para los miembros de Junta Directiva se convirtió en una práctica habitual y aceptada, a pesar de su evidente ilegalidad, no sólo por el completo irrespeto a las formas del proceso de contratación, sino por la no presencia de las personas contratadas en la sede del Congreso, lugar asignado supuestamente para la prestación del servicio. De acuerdo a nuestras investigaciones, logramos determinar dos modalidades de contratación de manera irregular. La modalidad número uno, nombramientos irregulares. La investigación evidencia que los miembros de la Junta Directiva se pusieron de acuerdo para distribuir entre sus miembros un altísimo número de plazas para contratar personal con cargo al presupuesto del Congreso de la República en contravención de las normas de reclutamiento y contrataciones del organismo legislativo y normas generales en materia vigentes en el Estado de Guatemala. La segunda modalidad tiene relación con plazas fantasmas. La investigación pudo determinar que varias, muchas de las personas asignadas a cada diputado no se presentaron a laborar a la sede del Congreso. Y por el contrario, de acuerdo a nuestras investigaciones, pudimos establecer fehacientemente que muchas de estas personas prestaban sus servicios a otras dependencias del Estado o a empresas privadas de diversa índole e incluso para empresas propiedad de los propios diputados. Lo que hemos observado hasta el momento en el desarrollo de estas investigaciones es que en estas dos presidencias, de los diputados Aristides Crespo y de Luis Rabé, es absolutamente evidente que faltaron a sus deberes de debida diligencia en el manejo y cuidado que tenían como principales responsables adicionalmente en cuanto presidentes de la Junta Directiva del manejo del presupuesto del Congreso, facilitando y autorizando la contratación de personal innecesario que no cumple con el perfil para el puesto, autorizando toma de posesión con retroactividad, con salarios excesivos, inclusive sin ninguna tabla de comparación. En algunos de los casos vimos, por ejemplo, como una abogada y notaria contratada como auxiliar con un salario de 5.000 u 8.000, pero sin embargo un bachiller había obtenido, se le había señalado un salario de 10.000 o 15.000, y lo que muestra que no existe, no ha existido, ni siquiera una revisión de cuáles podrían ser las asignaciones, aprovechando que adicionalmente no ha habido un reglamento preciso, pero sin embargo sí mostrando que personas de primera contratación en muchas ocasiones han llegado a obtener salarios de ingreso muy superiores a la media que se tenía en la entidad. Guatemala tiene que erradicar que hay que cambiar la cultura de la ilegalidad por la cultura de la legalidad, cultura de la ilegalidad que se refleja, por ejemplo, en esto de que el solo hecho de ser miembro de una junta directiva da derecho a tener la cantidad de asistentes, de personal auxiliar que ese miembro de junta directiva solicite, sin que el presidente correspondiente, que debe además verificar la necesidad, haga ningún análisis, ninguna constatación ni de las calidades de la persona que se pide designar, ni de la necesidad hasta llegar a absurdos como los que planteábamos hace un momento, despachos con más de 20 auxiliares que no tienen sino espacio para cuatro personas. Creo que esto que hemos presentado en la tarde de hoy debe servir también como un llamado de atención a toda la sociedad guatemalteca, pero particularmente a los servidores públicos, a quienes por el cargo que ostentan deben actuar con absoluta fidelidad a la constitución política con el respeto pleno por las leyes del país, un llamado de atención a toda la sociedad, que hay que volver por los cauces de la legalidad, que no hay ninguna permisibilidad, que como lo ha demostrado la señora fiscal con su actuación al frente del Ministerio Público, no hay ninguna permisibilidad, ningún espacio para la corrupción en ninguna entidad del Estado. Ministerio Público, trabajando por la verdad y la justicia.